Buenos días gente, soy Gadolón76 y vamos a continuar con nuestra World Classic Nation Super League, jornada 9. Ya hemos disputado dos partidos correspondientes a esta jornada. Embate 1 entre Russia de 96 y Classic Holland y venimos de jugar un Classic Bulgaria 94-2, Classic Belgium 1. En este vídeo vamos a jugar como siempre dos partidos, Classic Checoslovaquia en Praga contra Classic Portugal y la Manshut frente a Classic Republic of Ireland. Vamos a ello. Estadio, Letensky Stadium de Praga. A ver Portugal, ¿qué opciones tenemos de blanco? La verdad que se distingue mejor si ponemos de blanco nosotros a los checos. Sí, así está mucho mejor el Strategy. Están todos cansados también. Rotación a portería, lateral izquierdo, Novak está fatal. Vamos a poner a Goz. Covias, Hondrus. Vamos a rotar también los centrales. Masopust está bien. Paneca también. Negetli. Sí, vamos a dejar los que están. Masni. Espera, Masni por el extremo derecho. Kopeckli. Puck. Vamos a poner a Puck por izquierda. Extremo izquierdo también. Vale, arriba dejamos los delanteros. Capitán Planika. Ok, rotaciones ahí en Checoslovaquia. Vamos con el tercer partido de la jornada 9. Partido número 93 de competición. Y una jornada caracterizada de momento por los constantes cambios y rotaciones. Se nota que ya los 11 titulares se suelen cansar. Y el que tenga mejor plantilla, teóricamente con mejores jugadores, son los que ganan la liga. Porque si en esta jornada y anteriores estoy viendo el cansancio, que empiezan a acusar a los jugadores de todas las selecciones. Y necesitamos cambiar, reemplazarles para que sigan manteniendo vigor y energía. Y que compitan bien. Bonito estadio de Checoslovaquia. Estadio antiguo. Masopust. Terrific Atractive Atmosphere. Vamos con Clásico de Checoslovaquia con Víctor, La Puerta, Goz, Jürgenkennig, Burg, Dovias, Panenka, Masopust, Puck por izquierda, Maslin por derecha, Yaiwan Neyetli y Adamek. Granteros titulares de Checoslovaquia. Frente a Clásico de Portugal, de Eusebio. Víctor Valle a la puerta, Hilario Couto, Germano Belxavier, Coluna, Rui Costa, Paulo Fute por izquierda, Luis Figo, por derecha de arriba, Eusebio y Cristiano Ronaldo. Segundo máximo goleador, Cristiano Ronaldo. El máximo goleador es Davor Zucker con Classic Courage con ocho tantos en ocho jornadas. Tremendo. Bueno, vamos a ver qué tal se comporta Checoslovaquia. Partió a priori equilibrado. Uf, con el interior intentaba ahí. Falta, falta, sí. Partió, parece que va a ser bastante trabado. Césped alto y lento. Oh, qué mesa la ha quitado. Vamos, Puch. No. Uf, casi se la lleva Neyetli de André Portero. Pero está muy rápido, Víctor, vaya. Qué mesa la ha quitado. Qué mesa la ha quitado. Qué bien. Oh. Guau, qué balón lo ha sacado Víctor, vaya bocajarro. Me han dado un poco ahí, el remate no ha sido limpio, pero... Primero aviso de Checoslovaquia. Está presionando bien. Pero ahí la está moviendo bien, Portugal, vamos a ver. Bien jugado ahora, ¿eh? Bien, bien, buena recuperación. Vamos a ver Puch, cómo rompe por el centro. Ah, que pase más malo. Ah, que pase más malo a Neyetli. Guau. No. Cuidado que no. Partido de poder a poder, ¿eh? Cuidado que se va. Oh. No rechace, no llega. Bueno, una primera parte trepidante. Empezó flojo, pero se ha ido animando. La verdad que muy buenas combinaciones de clase Checoslovaquia. Partido muy equilibrado hasta el momento. 0-0 al descanso. Vamos a la segunda parte. Dominio checo. Vamos en ocasiones. ¿Cómo se va este hombre? ¡Qué balón! ¡Uf! ¡Qué balón! Intentaba meter a Masny. Que bien ha estado los lusos en defensa. That just required a bit more oomph to reach its target. ¡Qué jugador, eh! ¡Oh! Otra parada de Víctor Bahía. Víctor Bahía. Ah, que bien ha cerrado los portugueses. Se me ha cerrado muy bien. Qué bien está. Checoslovaquia está tremendo, ¿eh? ¿Cómo se va este hombre? ¡Búf! Lo he visto dentro, ¿eh? Lo he visto dentro. Qué acción espectacular, ¿eh? De lateral derecho de Checoslovaquia. A ver si se ha ido lejos de la puerta de Víctor Bahía. ¡Buf! Sí, se ha ido bastante desviado. Claro, ya ha sido un golazo tremendo, ¿eh? Mucho superior de Checoslovaquia, pero los portugueses están aguantando bien en defensa. La verdad. ¡Joder! ¡Joder! ¡Mala hora! ¡Ah, qué mal! Porque es esperando el error de Checoslovaquia. Intentaba meter el balón ahí, pero era muy difícil. Muy complicado. Qué error ahora. Vamos a ir a contra. ¡Qué balón! ¡Oh, por favor! ¡Qué tan bombazo! ¡Qué bien estar jugando los Checos, eh! ¡Están mereciendo Medietli! Han tenido un par de ocasiones ahí, están jugando maravillosamente bien. Y son merecedores y acreedores de la victoria, pero no lo estamos consiguiendo. Llegan cinco minutos. Charana por Futre. No sé quién es Charana. Pero es un jugador clásico de los 80, porque no lo conozco. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué gol de Ronaldo! ¡Oh! ¡Es increíble! La única acción que ha hecho Portugal en todo partido. ¡Qué injusticia para Checolomaquia! Y esto es este gol de Ronaldo que le va a dar los tres puntos a los lusos en una victoria inesperada por parte de Portugal. Es lo que tiene este juego. Puede dominar todo partido, pero al final, ¿qué gol más importante de CR7? Cristiano Ronaldo, lleno de fortuna ahí, porque... ¡Buah! Bueno, Cerge te lleva nueve en Portugal. Vale mazazo para Chequia, Checolomaquia. ¡Qué derrota increíble de Checolomaquia! Cada menudo todo partido, pero ahí está Domana Domacch y está Ronaldo en el 89, que da los tres puntos a los lusos. Increíble, ¿eh? Un tiro en gol. En el tercer momento hemos hecho siete disparos, tres entre los tres palos. Ha parecido increíble este partido, que haya ganado Portugal. Víctora muy importante para ellos. Bueno, vamos con un gran partido difícil. Classic Mannschaft, el segundo clasificado frente a República de Irlanda. Y ojo con los irlandeses, que sabemos cómo se las gastan. Gente que lucha muchísimo. Sí, así está bien, yo creo, se distingue bien. Strategy, vamos a ver. ¡Uf! ¡Qué mal está Oliver Kahn! Vamos a meter a Ter Stegen. Philip Blanc por Bushwald. Berkshuster, Juones, Lidvasky por la derecha. Tampoco tenemos ningún extremo. Bummenigge, Klose, Toni Kroos y Rudi Boller, delanteros. Tenemos a Klose. Vamos a meter a Klose por Rudi Boller, porque Klinsmann está fatal. Vale, Capitán Beckenbauer, de Kaiser. Bueno, vamos con el cuarto partido de la jornada 9, partido número 94 de competición. En teoría, la Mannschaft necesita los tres puntos para acercarse a Classic England al líder. Y desde luego, que son claramente favoritos. Pero enfrente tenemos una Irlanda, que tanto República de Irlanda como Irlanda del Norte, han demostrado que no han llegado aquí por casualidad a esta Superliga. Recordar que las dos Irlandas se clasificaron en el anterior torneo, en el torneo pre-clasificatorio. Superaron seis rondas para llegar a esta competición, a esta Superliga Mundial. Por tanto, no es casualidad. Los dos tienen grandes conjuntos que juegan con mucho coraje. Vamos con el equipo local, en este caso con la Mannschaft. Y hay que darlo todo para conseguir los tres puntos, lo que es muy importante. No podemos dejar que Inglaterra se nos vaya. The Green Army. Vamos con Classic Germany, con Marco Andretter, este en la puerta, Bushwald, Beckenbauer, Matthaus, Basler, Juárez, Berkshuster, Rummenigge, por la izquierda, Lidlbowski, por la derecha, deriva Klose y Torpedo Müller. Por parte de la República de Irlanda, Juan con Bonner, a la puerta, Stouten, McGrath, Moran, Irwin, Brady, Roy King, capitán, Duff, por la izquierda, Roby King, por la derecha, los de siempre, Tony Cascarino y John Arbridge. Son terroríficos estos delanteros, una gran eficacia. Bueno, vamos, hay que salir dominando desde el principio. Bushwald, carnicero Bushwald. Kajan Rummenigge. Tarda mucho en tirar ahí. Falta táctica. Los helandeses visten como un poco como la segunda equipación de los alemanes, ¿no? Parece un RFA contra RDA. Qué balón, qué balón. Vamos, Müller. Oh. Oh. Qué ecuación para Torpedo Müller ahí. La defensa irlandesa ahí no se ha entendido. Lo dejó un balón suelto ahí y casi marcaba primero Alemania. Qué error ahora entre el portero, Bonner y Stoughton, creo que ha sido. Pero luego reaccionó bien el portero, ¿eh? Buen centro. Ah. Horner, ¿no? Parecía. Centro de Schuster. Bueno, no ha llegado ahí. Qué error. Qué error de control ahora. Joder, qué bien. Qué bien, Irlanda, ¿eh? Cuidadito con Irlanda. Joder, cómo juega Irlanda. Uf. Bien. Vamos a la contra. Qué buen balón. Vamos a Caja Rummenigge. Joder, mía. Hay que tocar un poquito, yo creo, ahí, ¿eh? Qué bien Irlanda en defensa, ¿eh? Qué balón al segundo paro y otra vez los irlandeses magníficos atrás. No. Vamos a ir. Oh, qué brazo. Ahora sí. Ahora la enganchó magnífico Rummenigge. Ella no perdona. Estaba cocinando el gol a fuego lento. Los irlandeses hay totalmente sobrepasados y al final hemos conseguido abrir el marcador. The opening score. Buah, ¿dónde lo has colocado? Rummenigge. Golazo. One-nil Mannschaft. Tener que confiarse porque hay que meter el segundo. Ahí está. Perfecta contra y gol de Torpedo Müller que yo prácticamente garantizo los tres puntos para la Mannschaft. Buena contra, sí señor. Con mucha paciencia y habilidad. Valor Profundi Aritvatsky pasa así de close un poco mal, pero qué bien. Buah, perfecto. Gol de área de Torpedo Müller, habitual en él. 2-0. Rummenigge y Torpedo Müller aguantaron bien los irlandeses, pero al final los últimos cinco minutos se les han desfondado físicamente. Y 2-0. Bueno, toda tranquilidad para Germania. Vamos a ponerse una parte. Seguramente haremos algún cambio de jugadores menos habituales. De todas maneras no me fío mucho de Irlanda. Cuidado. Qué bien han jugado. Qué bien ha estado el portero ahí. Qué balón. Qué golazo. Ha sido una jugada, vamos, una jugada colosal. La jugada de partido, sin duda. Tremendo. Cómo se entiende los alemanes. Están haciendo probablemente el mejor partido en casa de la liga. Vaya, pase que le ha metido Lidbarski. Zürich Niao. Con aparentemente poco esfuerzo alemán. Vamos a hacer algún cambio porque esto ya está finiquitado. Andrea Müller por Juones, media punta. Le vamos a poner lo mejor aquí a Andrea Müller. Y aquí vamos a poner al chiquitín Thomas Hasle. Mertesacker. Vamos a meter a la central Mertesacker por Beckenbauer. Está cansado. Capitán, mataos. Venga. Triple cambio. Esa ha hecho bien. Está ya goleando. Alemania. Lo que pasa es que no juega mal a Irlanda. Lo que pasa es que se ha llevado... Se ha llevado tres goles porque tiene mucha caridad Alemania, pero la verdad que... ¿Deburio Ter Stegen? Es muy claro que está siendo sincronizado. Bueno, el esteldo ha sido comprometido debido a su objetivo. Y su tratamiento de aquí parece que pudiera ser un poco más caliente. Y ahora el descanso. Bien jugado. Y ayuda a la ayuda de la zona wide. Se ha dejado su mano. Ahora los gols vienen a perder y el chiquitín está en. Mertesacker. Wow, qué mal pase ahora. Buscando la contra Alemania, claramente. La mete en el cuarto. Bien jugado Irlanda, ¿eh? Ahí está. A la contra, Klose. Uy, Klose. Buscaba la vacina, otro palo. Vaya delicatessen. Buah. Vaya patadón de Mertesacker que ha llegado tardísimo. Buah. Vaya ocasión de Tony Cascavino. Pero bueno, partida ya está vendido. Tarjeta de Mertesacker pues se patadón tremendo. A destiempo. Y sin sentido. De minutos de la basura, como quien dice. Oh, qué error ahora. Joder. Vale mía, vaya quebró que le había hecho Pierre Bilbatsky. Final de partido. 3-0. Goles de Rummenigge. Y doblete de Torpedo Müller. Jern Müller. La verdad que victoria aplastante prácticamente de la Mannschaft que necesitaba ganar para meter presión al líder. Actualmente es Classic England. Victoria más que justa de Alemania. Torpedo Müller de mano de match con ese 7 y medio. Bueno, vamos con el siguiente partido. Del calendario creo que es el cuarto partido, si no me equivoco. Ah, no. Ya hemos jugado. Este era el cuarto partido. Bueno. Pues en el siguiente vídeo vamos a jugar. Para mí, probablemente The Match of the Day. Classic Argentina frente a Classic Italy. Y luego también Classic Yugoslavia frente a la Unión Soviética. Suez Inglaterra. Czech Republic contra Francia. Coretia contra Brasil. Y España contra Irlanda del Norte. Sí, The Match of the Day va a ser Classic Argentina frente Classic Italy.